Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el repaso de nuevos negocios que se han ido retirando porque dejen de apagar o se vuelven esca y negocios que hemos incorporado que hemos añadido al blog y que empezamos a recomendar que utilicéis para empezar a generar ingresos con estas páginas. Vamos a comenzar con la parte negativa, es decir, los negocios que se han retirado y que hemos eliminado del blog porque ya no funcionan, dejan de apagar, se han vuelto a scam, etc. El primero de ellos es Inocurren, una página con muchos años de experiencia, la página sigue en línea, pero mi experiencia con esta página ha sido al principio buena, recibía pagos, funcionaba bastante bien, pero llevaba varios meses con un pago reclamándoles constantemente y no son los que no pagasen, sino que no han atendido a ninguna de los correos, de los mensajes de soporte que les he enviado, con lo cual me hacen entender que es un negocio que ya no funciona, que ya no pagan y que directamente, seguramente ya no esté, si se mantenga es porque tengan la página activa hasta cierto día y el negocio automáticamente desaparecerá o dejará de funcionar la página. Así que desde aquí no recomendamos utilizar Inocurrent porque no está pagando. La siguiente es DoggyPay, la página desapareció de un día para otro, esto pasa en algunas ocasiones, sin previo aviso, la página al entrar a introducir su dirección no se abre o se carga otro tipo de página distinta, con lo cual significa que han cerrado, han chapado, han eliminado la página y han dejado de funcionar, tan simple como eso, una página donde ganábamos DoggyCoins viendo anuncios y que era bastante buena, pero esto suele pasar, yo conseguí recibir un pago y luego ya se cerró y por eso siempre os recomiendo cuando tengáis un mínimo en una página cobrarla lo antes posible porque nunca se sabe que pueden pasar estas cosas incluso en los negocios más populares o con más años a sus espaldas. Siguiente página es Top Books, una página PTC que incorporamos, que tenía un mínimo de pago muy bajo de 2 céntimos, lo aprobamos, no pagó, con lo cual la eliminamos, fue un entrar y salir al momento, es por eso muchas veces intento solicitar los pagos lo antes posible y si no pagan, automáticamente la eliminamos y la quitamos del blog, así que no recomendamos Top Books porque no está pagando. Y pasamos a los negocios añadidos, bueno y ahora vamos con las buenas noticias, vamos con Golden Clips, las páginas que empezamos a recomendar y que están funcionando perfectamente, aquí la tenemos, es una PTC donde ganamos dinero con anuncios, vamos a entrar a la página para que veáis como funciona a rasgos principales, ya que las PTC son muy sencillas de trabajar, es una página que aquí la tenéis, iríamos a ViewAdvancement, es decir a ver anuncios, y es una página que tiene un mínimo de cobro bastante asequible, tenemos muchos anuncios como podéis estar viendo por aquí, y que recomendamos trabajar las PTCs, también las que tengan un mínimo de cobro que esté por debajo del dólar son bastante recomendables porque se pueden conseguir y obtener esos pagos mucho más rápidos y son muy recomendables, ya que son páginas que si además de nuestro trabajo le sumas, que invitamos a gente, conseguimos referidos, las ganancias pueden ir aumentando mucho más rápido. Tenemos la siguiente Stoluna, página de encuestas, lleva un montón de años en línea, la podéis encontrar en cualquier página de encuestas como en Rotador, desde aquí obtenemos puntos y ganamos recompensas, canjeamos las recompensas por premios, o sea, los puntos por premios, y desde aquí podemos obtener tanto a través de la página web como a través de una aplicación a través de nuestro teléfono, la opción de recibir invitaciones a encuestas, completarlas y ganar dinero. Siempre recomiendo estar en la mayor cantidad de páginas de encuestas registradas porque vamos a tener siempre alguna encuesta de un negocio, de una página, un día de una, otro día de otra y va a ser un poco más variedad, vamos a tener muchas más opciones y en cuantas más páginas estemos ya os daréis cuenta que más dinero vamos a poder obtener porque vamos a tener más opciones, más oportunidades de hacer diferentes encuestas. Así que Stoluna es un negocio que lleva muchísimos años en línea y que os recomendamos que os registréis y empecéis a trabajar con esta página. El siguiente negocio que hemos incorporado es Coin Panda es una Fawcet donde ganamos de forma automática dinero tan solo tendríamos que obtener claims, reclamos a través de la sección de Sword Links, Fawcet, PTC y luego configurar las monedas que tenemos disponibles que queremos que se autorreclamen yo por ejemplo tengo aquí Throne, Litecoin, Doge pero tenemos todas estas monedas, es decir una variedad muy grande de monedas diferentes y que podemos configurar para hacer autoclaim es decir nosotros dejamos la página trabajando sola y ella va reclamando recomendable llegar a 1000 claims y activar el Multiply Reward que nos multiplica, nos maximiza estos reclamos nos multiplica las ganancias en cada autoclaim que se vaya haciendo así que recomendamos esta página porque tiene el autoclaim y tiene la opción del Turbo que nos ayuda a ganar mucho más dinero sin hacer absolutamente nada la siguiente página que vamos a recomendar y es una de las que más recomiendo es Millionaire minamos rublos en la nube es una página con la que únicamente tendríamos que hacer una mínima inversión de 10 rublos que son unos 12 o 13 céntimos de dólar y aquí lo que estáis viendo es automáticamente nos darían 5 nada más registrarnos que es lo que coloca potencia de minado con 15 ya estaríamos sacando esta cantidad a las 30 días es decir más de lo que hemos sacado pero si invitamos a gente podemos obtener comisiones mucho más grandes deciros que yo ya he cobrado más de 400 rublos en esta página se va minando como estáis viendo aquí daríamos a este botón veis y automáticamente se suma daríamos aquí a F5 y seguiría minando y esto es Millionaire una página que de todas las que hemos incorporado de las que más recomendamos trabajar para acabar traemos Panel Opinea Panel Opinea es una página de encuestas disponible para España donde trabaja con el enrutador Fint ¿qué tiene de especial esta página? como otras como Panel Cham que trabajan exactamente igual que tienen el mismo formato pues que en este caso si nosotros entramos a una encuesta y no la podemos completar por ser expulsados, cupo lleno, etc nos van a dar 10 céntimos aquí lo tenéis y de 10 céntimos a 10 céntimos siempre vamos a ir sumando y aquí podéis estar viendo tenemos encuestas de 1,50€ aquí he hecho encuestas de 50 céntimos de 1€ es una página como he dicho para España siempre hay que ir a la opción a la sección de perfil rellenar el perfil al 100% en cada página de encuestas es imprescindible no es obligatorio pero es imprescindible si queréis tener buenos resultados con las encuestas ir al perfil rellenar 100% y si no sabéis cómo rellenar un perfil tengo dos artículos de ayuda que espero que os sirvan para poder obtener mejores resultados con las encuestas es aquí en ayuda recibir más encuestas o 11 trucos y recomendaciones con encuestas entrar esos dos artículos basados en mi experiencia y por ponernos ejemplo gracias a esos consejos que yo he ido aplicando por ejemplo en eSensei ya he obtenido más de 1.900 dólares solo con encuestas por referidos también y es una opción que os recomiendo que es informéis un poquito porque os puede servir mucho mucho para obtener muy buenos resultados en cualquier página de encuestas y bueno este ha sido el repaso que hemos hecho a todos los negocios que hemos ido eliminando e incorporando al blog llena tus bolsillos recomiendo pasaros por llena tus bolsillos punto com vamos actualizando este tipo de información añadiendo nuevos negocios pagos tutoriales guías también suscribiros al canal llena tus bolsillos si no lo estáis y nos vamos viendo en más vídeos adiós